El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, como todos los días, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Agradeciendo su generosidad. ¿Usted cumplió de arepa? ¿Ah? ¿Cumplió de arepa? Pero cumplimos, cumplimos. Eso es uno de los valores, uno de los valores. A Leo hoy casi le estalla un cacerolado en la cabeza. Acabo de llegar. Leo, respire tranquilo. Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos a tiempo, ahí está la responsabilidad, el compromiso. Entre otras, el estresarse en el viaje, o sea, uno siente angustia porque no vamos a llegar acá. Esto no es como cualquier trabajo, bueno, paréntesis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No es como cualquier trabajo, aquí uno llega cinco minutos tarde y no pasa nada, ¿no? Aquí uno llega cinco minutos tarde y ya ha corrido el 95% del programa. Entonces, pues, eso va sumando y uno se angustia. El solo hecho de angustiarse dice mucho de quien está ahí detrás de ese volante tratando de cumplir con su responsabilidad. Porque hay gente que... Ah, no, uno aquí llega a tiempo y sale al aire, uno no llega y queda en el aire. Exactamente. Esa es la diferencia. Exactamente. Pero aquí estamos y estamos precisamente para hablar de los valores, de educar en valores a nuestros niños. Hablamos todos los días de eso, con ejemplos, vemos la situación del país y ponemos casos de nuestra vida cotidiana para enseñarles a ellos de valores. Y se habla de valores, se hablan de principios, a veces nos confundimos, pero siempre tenemos una oportunidad, tal vez, en cada cosa que nos pasa en la casa, Moni, de hablar de valores, de poner un ejemplo y de ilustrarles a ellos y de revisarnos y cuestionarnos nosotros mismos también cómo es nuestra formación en ese sentido. Lo que pasa es que no lo hacemos de manera tan consciente. Bueno, como muchos de los temas que traemos acá no son así como tan conscientes, pero cuando los hablamos uno empieza a caer en la cuenta de muchas cosas que pudieran ser prácticas a la hora de formar a los chiquis. El tema de los valores, por ejemplo, lo damos por hecho, tratamos de enseñarles a que sean buenas personas, pero no sabemos qué hay detrás, cuál es el fondo de todo, qué es un valor, cómo, para qué, quién y cuál es la manera de enseñarlo, de modelarlo. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos un experto, además de que viene de otra cultura, de otro país, traen a este país, a propósito de la época de vacaciones, una cultura que aquí apenas está comenzando a instaurar y es la cultura de los campamentos de verano cuando los niños salen a vacaciones. Y alrededor de esa figura de los campamentos han desarrollado todo un tema de valores muy bonito que hoy vienen a compartirnos, además, por supuesto, de hablar de la esencia del tema de la formación en los valores para nuestros chiquis. Y bueno, creo que nosotros no nos hemos terminado de formar, a nosotros sí que nos faltan valores y muchas veces queremos que ellos los aprendan y no los estamos modelando de la manera adecuada. Y en eso es en lo que hay que hacer conciencia permanentemente. Y sobre todo que a veces también caemos en unos errores, acabamos de hablar de valores, acabamos de decirles que nos digan la verdad y nos llaman por teléfono. No, no me pase, diga si estoy ocupado, diga que no estoy. O nos cambiamos un semáforo, no, yo me lo robé porque es que vamos de afán, nos justificamos. Y todo eso va minando de alguna manera esa formación en valores también. Pues ese es nuestro tema. Y la invitación es a que nos llamen al 268-6033 para que conversemos sobre él, para que aporten sus preguntas, para que aporten sus experiencias y hablamos hoy todos de valores. Hoy tenemos ganadores. Leo. Ganadores, ganadores, ganadores. Váyame usted diciendo de qué son los ganadores, yo le voy diciendo quiénes son los ganadores. Le propongo algo mientras usted busca ahí o ya los tiene. Los ganadores, que yo ando aquí descelularada. Vamos a conectarnos con el video y al regreso entregamos el premio, pues lo mencionamos porque ya se hizo el sorteo online. Y es un video que invita muchísimo a la reflexión a propósito del tema de ayer, que se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género, principalmente de la mujer, que es la que más lo padece. Pero se junta hoy con todo el tema de valores. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Especialmente habla el video de a los niños, cómo los estamos formando para que no ocurra esto. Pues ahí está nuestro video para reflexionar. A propósito además de la fecha que les recordamos ayer del Día Mundial contra la Violencia de Género. Pero estábamos hablando aquí, igual aplica a unos y para otros. Sí, aplica exactamente igual. Qué reflexión tan bien hecha, tan bien construida, tan significativa, qué video tan bonito, tan bien construido y tan sensible. Es que logra que uno se enganche de verdad con el mensaje porque hay mucho que pensar. Y creo que todos hemos caído en el error de celebrar una broma. Como decía el video, detrás de cada chiste hay una gran verdad. Y eso para los niños pasa desapercibido. A quiénes estamos educando y cómo los estamos educando. De los mismos creadores llega nuestro tema de hoy, de esto de la formación en valores. A ver si logramos comprender mejor. Primero qué se trata, qué es y hacia dónde tenemos que ir. Pero como quedamos antes del video, pues es hora de anunciar los ganadores del Festival de Navidad o Navidad Fest, como se ha llamado. Del que nos estuvo hablando aquí ayer Diana de la Montaña, que será el jueves 28 en el Museo El Castillo. Ganadores. Así es, Moni. Ganadores. Una de nuestros ganadores o ganadora escribió. Para mí la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús y compartir con los seres que amo. Eso lo dice arroba guión bajo afro woman, que es una de nuestras ganadoras. Y el otro ganador es, dije, la Navidad es tiempo de estar en familia, en amor y felicidad. Arroba Sergio 61296. Son nuestros dos ganadores para este Es Navidad Fest, este jueves 28 de noviembre en el Museo El Castillo. Bueno, con esto le damos paso hoy a nuestro experto aquí en Paso a Paso. Llega a nuestro set de Paso a Paso, Miguel Ángel Leonardi. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo vas? Miguel Ángel Leonardi es nombre y apellido. No me digas que los dos apellidos son Donatello y Rafael, pues, ¿por qué si no le creo, pues? ¿Sí o no? Pero aquí está con nosotros. Miguel Ángel, director general de One Out Camp, además, papá de Emiliana y Ana Vela, y experto en gestión humana. Es nuestro invitado hoy. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá y poder compartir algunas ideas y conocimientos con ustedes. Venezolanísimo. Súper venezolano. Pero más amañado en Medellín que nunca. ¿Amañado? Esas palabras más paisas. ¿Amañado? Sí, es amañado. Ya estamos... Paisificado total. ¿Cuánto llevas aquí en Medellín? Ya llevamos tres años como familia viviendo acá en Colombia, específicamente en Medellín, que fue la ciudad que nos cautivó, principalmente desde que la conocimos. ¿Cómo es? Profesional de las ciencias... Sociales. Sociales. Sí, digamos que la escuela de ciencias sociales es el alma mater donde yo me gradué en la universidad en Venezuela, en la universidad católica, y eso genera como unas especializaciones, una de esas relaciones industriales que es para empresas y todo el tema. Bueno, antes de empezar a hablar de nuestra formación en valores como tal y desglosar el tema como nos gusta aquí, paso a paso, en paso a paso, opinión del video, lo vi muy atento. Guau, imagínate, yo creo que siendo papá de dos niñas y papás de dos niñas muy chiquitas, yo creo que la conexión es inmediata. Definitivamente te invito a hacerte preguntas y a esa introspección que a veces uno consiente o inconscientemente en el poder del discurso paterno o materno hacemos con las niñas y viviendo uno cuando era joven o más joven, o mucho más joven que ahorita, uno se da cuenta que cae en temas que hoy pasan facturas, ¿cierto? Entonces, nada, la conexión es inmediata, más bien quiero ese video, ya para mí generó demasiado valor haber venido paso a paso solo por ver ese video y conectarme como papá. Bueno, pues bienvenido porque de ese video van a desprenderse muchas de las preguntas que hoy tenemos para comprender esto de la formación en valores. La última parte del programa vamos a dedicarla un poco más al enfoque de campamento, de eso que es Guau, cómo sale, porque además se convierte en una súper opción de vacaciones para los chiquis, que también nos traen ofertas y regalos para que aprovechemos nosotros como televidentes, o más bien ustedes, porque yo desde aquí no puedo llamar ni participar, estoy invitada. Para estar invitada. Pero claro que tengo muchas ganas de conocer de qué se trata, pero lo que más me llama la atención es que ustedes, digamos, hayan creado toda una filosofía de recreación, entre comillas, a partir de la formación en valores. Y allá llegaremos al final del programa, porque lo primero que quisiera yo preguntarle es desde la experiencia, pues tanta con niños de todas, creo yo partes del mundo, pues o de muchos lugares, hoy de Medellín y bueno, en esa relación de formación además, que no es lo mismo, ¿cuál cree o cuál es el criterio bajo el cual estamos educando los niños de hoy o cuál ha sido esa percepción que han recibido ustedes? Yo te voy a responder en dos vías. La primera como padre, pero padre primerizo, porque una niña de tres años y una de tres meses, todavía uno se siente primerizo. Y la segunda como profesional en el área de gestión y de formación, ¿cierto? Como papá, a veces yo hago un llamado siempre a la crianza consciente, ¿sí? A la crianza de estar entendiendo qué hacemos, pero sobre todo qué dejamos de hacer por nuestros hijos. Yo creo que eso es fundamental. A veces hacemos un regaño, un llamado de atención por simplemente cómo nos sentimos, pero de cierta forma ser consciente de eso, pensar antes de hablar, mirar qué va a ocasionar en nuestro hijo una palabra, una acción, es determinante. Entonces yo pienso que... Más que conscientes de lo que dejamos de hacer es conscientes de lo que debemos dejar de hacer. Exactamente. Yo creo que ese es el enfoque, porque muchas veces, además, sin darnos cuenta, copiamos patrones de nuestros madres y padres, ¿cierto? Entonces venimos pensando que esa es la fórmula correcta y yo creo que también mi esposa siempre lo dice. Entonces hay mucha teoría, bibliografía, fuentes donde uno puede investigar hoy cuáles son las tendencias en crianza, cuáles son las tendencias que hoy acompañan a nuestros hijos. Entonces, con tanta información y tantas ventanas, yo creo que aprovecharlas para que agreguen valor es fundamental. Eso es fundamental. Eso desde el papá. Desde el papá. Y desde el profesional. Desde el profesional, yo creo que los valores son fundamentales. Apuntar... Los valores son los pilares de nosotros como una construcción para el mundo, ¿sí? Hoy en día, los valores se transforman en creencias. Esas creencias pueden ser limitantes para un niño, desde su autoestima, su relacionamiento, o pueden ser potenciadoras también desde las mismas áreas. Entonces, el tema de los valores, yo creo que es fundamental educar a los papás. Y educarnos como papás constantemente, porque de eso se trata. Y también a los niños, también hacerles saber que eso existe por una razón. Eso es lo que los va a determinar como profesionales del futuro, los va a determinar como padres, como hijos, como hermanos, desde el rol que desempeñen. Entonces, creo que los valores no es un tema que va a pasar de moda. Por más que todo avance y todo sea diferente, es algo que es una tendencia sostenida. Ese es como el deber ser o el querer ser. ¿Cuál es el panorama que ustedes han hecho desde la experiencia cuando llegan a trabajar con estos chicos en valores? ¿Nos estamos de verdad quedando cortos? ¿Esas quejas de las generaciones mayores, de los jóvenes de ahora? ¿Es cierto? No les importa nada. ¿Es cierto? ¿O qué tan real es eso? Incluso yo puedo decir es que estos niños de ahora. ¿Cierto? Al final yo creo que todos vamos a tener el mismo argumento, pero hay algo que va a trascender y que va a permanecer. Y es el tema de lo simple, lo que es universal en cualquier cultura. El respeto, por ejemplo, uno de los valores que todos exigimos, que a veces nos cuesta dar, pero que eso trasciende a pesar de cualquier generación y cualquier cultura. ¿De acuerdo? Eso que tú dices que hoy en día hay una carencia, sí hay una brecha, porque el enfoque es diferente. Hoy nos estamos enfocando en que el niño hable cinco idiomas. Hoy nos estamos enfocando probablemente en que maneje la tecnología a perfección. Hoy nos estamos enfocando en otras cosas que nos hacen perder a veces de vista lo esencial. O sea, nos enfocamos y al enfocarnos perdimos el foco, más o menos. Digamos que es una consecuencia, porque a veces cuando queremos, si queremos educar o queremos una respuesta positiva de nuestro hijo, ahí sí acudimos a los valores. Recuérdate que el respeto es fundamental. Entonces, ahí tú dices, papá, si usted nunca me ha enseñado el respeto, mamá, yo me he enseñado que hable inglés, francés, italiano, o que juegue tal videojuego, o que haga tal cosa en el iPad, ¿cierto? Entonces, creo que a veces sí buscamos esa salida en valores y decimos, acuérdese de que hay que respetar o acuérdese que no hay que decir grosería. Y aquí digo yo, acuérdense de que en estos días que hablamos de la diferencia entre la norma y la regla, la norma se construye a partir de los valores y no los tenemos definidos en la casa. Pues aquí hicimos el ejercicio y uno no se sienta a definir los valores que priman para generar esas reglas en la casa, para construir esas normas. Es muy complejo, porque uno piensa también, entonces valores vienen a ser lo mismo que principios también, que construimos... Sin duda alguna, los valores son los puntos de partida, por eso se llaman principios. O sea, es donde tú partes como ser humano. De hecho, hoy si nos encuestaran a cualquier familia, si nos agarraran de sorpresa y te dijeran, bueno, ¿cuáles son los tres valores de tu familia? Sería un reto poder contestar acertadamente, ¿cierto? No, es que lo vivimos acá, lo vivimos acá. Porque es que uno pone en una lista, aquí respeto, honestidad, bondad, gratitud, generosidad, solidaridad, responsabilidad, compasión, paciencia, puntualidad, autoestima... Bueno, interminable la lista y uno diría, bueno, si yo pienso hoy, ¿cuáles son los cinco valores más importantes para mi familia en este momento? No, y la respuesta desde el punto de vista profesional es depende. Y depende de las acciones que haces tú. Porque del dicho al hecho, todos sabemos que ahí... El niño puede repetir, en mi casa se respeta, en mi casa se habla bien, en mi casa no se dice grosería. Pero si el papá dice grosería, la mamá no respeta, no respetamos, vamos en la calle, insultamos sin medida. Claro, no lo hemos definido. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ve? Sí, no hay una connotación en hechos, ni una asociación del niño en esencia. El niño nunca va a hacer lo que tú le digas que hagas, el niño va a hacer lo que tú haces. Entonces, tú le puedes definir todos los valores, pero ¿cómo se los sustentas a través de comportamiento? Ese es el reto. Sobre todo porque hay cosas en las que uno cree que está educando y determinadas situaciones le hacen caer en cuenta de que no ha hecho lo suficiente o de que ha hecho bien la tarea. Uno ve muchas veces un niño que se sube a un taxi, por ejemplo, o entra a un ascensor y saluda, y la mayoría de la gente, no se saluda. Ay, qué tan querido. Se empieza a dar como raro. Una sorpresa. Sí. Y no, debería ser como lo normal y para mucha gente se termina siendo como una... Sí, yo creo que uno de los mensajes que más hemos tratado de rescatar ahorita como papás, repito, que es una experiencia innovadora para nosotros, algo nuevo, es no olvidarnos de eso que hoy nos rige como personas y que nos sostiene en buenos hábitos de convivencia. Sobre todo, como tú decías, yo vengo de otro país, he estado viviendo en otros países también, y uno a donde llegaras hay que hacer lo que tú ves, lo que tú haces. Entonces, aquí en Colombia nos hemos dado cuenta que hay una cultura de mucha amabilidad, de mucha educación, de mucho todo. Entonces, a lo mejor en varios países donde hemos estado nosotros no recibimos lo mismo. Entonces, ¿cómo creer en eso y llevarlo a donde vayas? Es ser constante, consecuente con tus creencias. Entonces, transmitirle eso a los niños, decir, papá, yo saludo y nadie me saluda. ¿Cómo lo convences de que siga saludando? ¿Cómo lo convences de que siga haciendo eso? O mira, papá, en el colegio me dicen que eso no se hace, y tú, fiel creyente, que eso sí se hace y que eso se tiene que hacer. Entonces, ahí es donde está la firmeza en el argumento con los niños. ¿Para qué sirven los valores a todas estas? Yo creo que es una pregunta muy chévere y muy rica de responder, porque los valores sirven para todo. O sea, yo creo que los valores te abren puertas, los valores te conectan con el mundo, los valores te generan relacionamiento positivo, los valores te identifican como persona. Yo creo que muchas veces nosotros hablamos de todo el mundo, pero no nos preguntamos cómo ese todo el mundo nos ve a nosotros. Y eso transmitírselo a los niños y decirles, vea, la verdad por delante, ese valor que tú hablas de la honestidad, por ejemplo. Entonces, el ser honesto, ¿a qué te va a llevar? El ser franco, el ser respetuoso, el ser comprometido, el ser íntegro. Entonces, yo creo que los valores, en esencia, es un recurso que tiene el ser humano para convivir en cualquiera de sus contextos, laborales, de pareja, amistad, en el colegio. Entonces, yo creo que los valores más bien son ese escudo que hoy te mantienen vivo positivamente en donde tú te desenvuelvas. Yo creo que eso es fundamental. Si algo tiene valor aquí, Miguel Ángel, es la participación de nuestros televidentes. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Hablemos juntos de lo que son los valores en nuestras familias. Vamos a ir a una pausa muy corta con nuestro dato y ya volvemos a este paso a paso. Nuestro dato nos cuenta. Al nacer, nuestros hijos no son ni buenos ni malos. Desconocen las normas que rigen su familia o su sociedad, su conciencia ética se va desarrollando con el paso de los años. Pero necesitan nuestra ayuda, ya que no llevan ningún chip incorporado que les diga si sus actos son correctos o incorrectos, lo que está bien o lo que está mal. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué hizo allá, hijo? No. ¿Qué hiciste allá, hijo? No. ¿Ah? No. Estabas destrozando el papel. No. ¿Ah? No. Vamos a comer almuerzo. Dilan, con el papel higiénico del baño, está metido en tremendo rollo, Dilan. Ojalá, ojalá, ojalá. La cara cae muy bien ahí. Ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a nuestro mamar hacia Paso a Paso, arroba telemedellín, punto, de qué valor se aplica y el de la paciencia, de la comprensión. Yo no sé, pero le fue muy bien. La mamá le ofreció almuerzo viendo eso. De verdad. Eso es mucho amor. Muy bien, nosotros volvemos al tema y yo voy a hacer una pregunta como partiendo de la base del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Que es lo que le dicen a uno que debe responder para redactar o recoger una noticia. Pero quiero aplicarla al tema de los valores. Veíamos en el dato que un niño no nace ni bueno ni malo. O sea, nos corresponde a nosotros. Pero aquí hemos hablado muchas veces que nacen y eso es como una plantica. Y nos oye, no nos oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo se da ese proceso? Sobre todo el cómo, el cuándo, el qué argumentos podemos recoger para aplicarlo, qué herramientas. ¿Cómo se da el proceso? Yo creo que desde el punto de vista teórico, hay una frase con la que yo me he conectado siempre, que es que el hombre es animal de costumbres, ¿cierto? Y así como conocemos en Disney, por ejemplo, o en cualquier historia, Tarzán. Vean, el fenómeno de Tarzán es esa historia de esa persona que nació ahí y él era como los animales, pues, y vivía en función de lo que esas reglas de ese contexto le regían. Y por eso hubo el contraste cuando él ya, o no, tú eres civilizado, tú eres un ser humano, tienes que adquirir hábitos, etcétera. Entonces, un poco eso nos pasa siempre. Creo que vivimos en automático, sin entender que la familia, un campamento, el colegio, la iglesia o las creencias son agentes socializadores de la personalidad de ese individuo que no nace ni bueno ni malo, ¿sí? Y es por eso que nosotros, cuando activamos el estado consciente de lo que somos y de lo que hacemos y dejamos de hacer en casa y en el entorno donde desenvolvemos o ponemos a desarrollarse nuestros hijos, si somos conscientes de eso, entendemos cómo él va sumando elementos para construir lo que esos individuos van a hacer en un futuro, ¿cierto? Entonces, ese qué, cómo, cuándo, ese principio holístico de lo que tienen que ver los valores, parte de una decisión de alguien a someter a otro alguien a unos contextos diferentes. Entonces, es, por ejemplo, ese proceso que pasan todas las mamás y papás, que para mí ha sido muy nuevo, que es elegir colegio para tus niños. ¿Qué colegio es bueno? ¿Qué colegio es malo? Imagínense, todos hacen su mayor esfuerzo por ser mentira. Porque ellos no nacen ni buenos ni malos. No nacen ni buenos ni malos, pero simplemente todos tienen una oferta de valor que tratan de que sea diferenciadora, que sea positiva, pero al final es una decisión la que rige en qué contexto se va a desenvolver ese ser humano, ese niño, en valores. Entonces, uno pregunta, ¿cuáles son los valores institucionales de este colegio? ¿Son religiosos? ¿Son laicos? Cuando uno ni tiene los de la propia casa. Cuando probablemente uno ni siquiera habla de valores en la casa, como una conversación consciente, profunda y vertical sobre el tema. Entonces, ¿eso pasa? Día real, día real, grandecita, pequeñita, pero esta sí es grande, porque la dijo mi esposo. En una entrevista de colegio, a propósito, la rectora nos preguntó, ah, bueno, después de mucho investigar por el niño y no sé qué, y nos dijo, bueno, ¿y ustedes por qué escogieron este colegio? Y mi esposo miró por la ventana de la oficina de la rectora y dijo, ah, pues, ¿por qué vivimos ahí? Ay, no, es que hablamos. Esa fue la puerta de valor. No, pero... Y yo por te va a hacer así. No, pero es un aporte muy valioso. No, no. Pero a eso fue, o sea, él fue supremamente coherente. O sea, si él hubiera dicho, pues, por los valores, cuéntelo, ¿por qué? Porque vivimos aquí. Valor de la honestidad. ¿Qué valor de la honestidad? Y yo por te va a hacer así. Total, total. Total. Y pasamos, y pasamos. Bueno, por eso, por eso. Pero ese ejemplo que pone... Por la honestidad. ...de Tarzán, me voy a pensar mucho en el tema del entorno. El entorno puede ser, si uno decide, deja que el entorno sea el que forme esos valores o le sirve a uno como herramienta para ir en contra de ese entorno y formar sus propios valores con los hijos. No, y también hay un principio de adaptabilidad. Es decir, a nosotros nos ha tocado muchísimo, sobre todo con el lenguaje. Yo tengo una niña que llegó de cuatro meses y una que acaba de nacer hace tres meses. Entonces, cuando nosotros hablamos en casa, hablamos como nosotros hablamos. Y es el lenguaje que nosotros tenemos. Pero cuando la niña llega afuera y le dan cualquier otro indicativo, por ejemplo, vaya para el parqueadero, para nosotros es estacionamiento, donde quiera que vaya. Es que estamos estacionados. Y entonces, no, estamos parqueados. O vamos a mercar, es diferente de ser mercados. O déme cambur y es banano. O sea, hay elementos donde usted le tiene que explicar a tus hijos, mira, Jepa, nosotros pertenecemos acá. ¿Cierto? Allá voy yo. Y esto para conectarlo con el tema del campamento, que me parece formidable, también esa cultura, a la que nosotros no estamos todavía muy acostumbrados. Y es qué ventajas puede traerle a un niño el aprendizaje de los valores. Y esto tiene mucho que ver, como por ejemplo, el tema de adaptarse a los ambientes. Pero qué otras ventajas, mucho más allá de, claro, a donde fueras, haz lo que vieras, como dice por ahí el refrán, que tiene que ver con todo el tema de adaptabilidad. Pues uno llega al colegio y uno espera como a ver cómo actúan los demás, qué dice el profesor, tan, tan, y se va pegando. Y uno sabe que así funciona en el colegio, pero que así es donde los abuelos, pero que así es donde los papás. Claro. ¿Qué ventajas trae eso para un niño? No, hay una teoría de un sociólogo que se llama Robert Merton que habla sobre los grupos de referencia. Y es decir, a donde cualquier persona llega, se rige por grupos de referencia. A los niños les pasa lo mismo. Fíjense que el trillado es que el niño hace cosas para pertenecer. Para pertenecer a los malos, para pertenecer a los buenos, a los cool, a los no cool, como le digan pues en cualquier país. Y en esencia, ¿cuál es el grupo de referencia o el sistema de referencia que tiene ese hijo que sale desde la casa? Porque así como hablé ahorita de agentes socializadores primarios y secundarios, el primario es la casa, pero el secundario es la escuela, o el secundario es el campamento, o el secundario es la iglesia, o el secundario son los amigos. Entonces, si tú sales con un grupo de referencia muy claro desde tu casa, la ventaja que tienes en los valores es que tú vas a creer en eso. Acuérdense que los valores se transforman en creencias y por eso son pilares del ser humano. Entonces, cuando tú crees en que ser honesto es bueno, pero afuera te dicen, venga, haga una mentirita, aquí le decimos al profe que no y llegamos tarde, el individuo o ese niño se va a sentir confrontado con quién, con sí mismo. Aquí sí, pero yo no. Aquí sí, pero yo no. Entonces, ¿pertenezco aquí o no pertenezco? Y ese es el desafío de los padres, el desafío de los padres es que sin que nosotros estemos presentes, ellos tengan la capacidad de decidir, ellos tengan la capacidad de discernimiento entre lo que creen y lo que el mundo les está ofreciendo. Entonces, la ventaja es la capacidad de decisión que adquieren los individuos que están formados en valores. Esa es una gran ventaja. Ventajísimo. Vamos a la línea 268-6033. Diana, mamá de Lucía, está aquí con nosotros. Diana, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Lucía, Diana? Cinco meses. Perfecto. ¿Y qué tienes que aportarnos a este tema de los valores? Bueno, pues yo diría como en ambas, en dos direcciones. Bueno, una por el lado, pues profesional, porque soy psicóloga, pero el otro lado, también como desde la perspectiva, ya como madre, ¿cierto? Entonces, me surge a veces una duda, ¿cierto? y tiene que ver con cuando estamos precisamente, o cuando comenzamos a ver que el niño, ¿cierto? De un año va creciendo y comienza en una exploración donde aparentemente no deja nada quieto, sino que lo toca todo, y que muchas veces como adultos, la representación que tenemos de eso es que está siendo necio, o que está, no sé, que se está metiendo como en asuntos que no tendría porque, no sé, que hay que tocar porque está preguntando mucho, y muchas veces he recibido, pues como también padres que dicen, a veces, que pena, yo más bien le digo, no toque, no pregunte, no se meta, ¿cierto? Como tratando de formar precisamente en valores o generando, pues como en el niño, esa adaptabilidad, pero porque, me pregunto también, ¿por qué tengo que castigar al niño? Dándole como gusta a las otras personas, sabiendo que eso es natural en ellos, entonces ellos exploran, mediante las preguntas, tocando, dañando cosas, entonces, como llegar a ese punto medio también, donde yo no castiga a mi hijo, porque está explorando, pero también como formarlo, encaminarlo como en esos valores, para que se adapte, como ustedes están hablando, a este contexto, y muchas gracias, a ti Diana, muchas gracias por participar, a veces la curiosidad, se ve más como, como un defecto, un antivador, que como un valor, pero se acuerda, lo que decía, y ya le vamos a dar paso, pues aquí a nuestro experto, pero Carlos González, decía, manténgalo fuera del alcance de los niños, modo medicamento, como dicen las pastillas, y eso es algo que ellos no pueden tocar, manténgalo fuera del alcance de los niños, justamente porque esa es su naturaleza, es que total, es un reto, y ahí si yo respondo como papá, porque a mí me cuesta muchísimo, lo que es importante para mí, no es importante para él, o para ella, para mi chiquita, por ejemplo, que ahorita está en la edad, de tocar, agarrar, correr, brincar, saltar, y qué es esto, y por qué, y por qué, y por qué, y uno no toque eso, no me toque la computadora, que eso es para trabajar, ellos no entienden esa dimensión, y yo lo digo, desde el pecado, cierto, yo todavía no termino de entender eso, y a veces nos frustramos como papás, y decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo le estoy explicando, y creemos que simplemente educar es hablar bien, no regañar, no alzar el tono de voz, pero a lo mejor yo, por cansancio, o por cualquier cosa, no me tomo el tiempo de sentarme con ella, y decirle, venga, toque aquí, mire lo que pasa, venga, el papel toalé, ahorita con el papel de baño, con el niño que estaba ahí destrezándolo, venga, porque hizo eso, quiere jugar carnaval, quiere lanzar los papeles, ve, sentémonos, pero eso no se hace aquí, esto se hace en tal lado, no tenemos la paciencia, yo creo, y es eso, para ellos es importante conocer, pero sepan otra cosa, para nosotros es más importante que ellos conozcan, y a veces los limitamos, no, no haga, no salga, no camine, no juegue, no corra, por nuestros propios miedos, y nuestras propias limitaciones, entonces yo creo que eso que dice la mamá, la señora, la mamá de Lucía, es muy acertada, o sea, hasta qué punto castigamos o premiamos, y yo creo que hoy, una de las tendencias es el reforzamiento positivo, yo prefiero premiar más que castigar menos, y castigar menos, o sea, porque castigas, a él le duele, se siente mal, y va a volver a repetir la conducta, pero si premias, va a repetir la conducta que tú quieres que haga, entonces. Genial, me gusta, me gusta ese enfoque, me gusta esa respuesta, y me lleva eso un poco a pensar en que, a medida que ellos van creciendo, como no nacen ni buenos ni malos, a la par que se va desarrollando la ética, la moral, vamos construyendo las normas, bueno, conceptos que nos tomarán años, tal vez un poco interiorizar, se va desarrollando su personalidad, ¿qué impacto tiene el tema de los valores en el desarrollo de su personalidad, o qué factores influyen en el desarrollo de su personalidad? Todos, absolutamente todos, y parte del discurso materno y paterno, yo les voy a contar una historia muy personal, a mí mi mamá, toda la vida me dijo, que mi familia era venezolana, o sea, que mis papás, o sea, mi papá, por parte de papá, 30 años después, escucha este nivel, 30 años después, yo supe, que tenía nacionalidad italiana, y que todos mis primos tenían ya el pasaporte europeo, tenían todo, y eso a mí me, y yo, mamá, pero luego, ¿me puedes dar los papeles para sacarme el pasaporte italiano? Su papá, su familia es de tal lado de Venezuela, mamá, por Dios, todo el mundo tiene, y yo le creía tanto a mi mamá, que yo le defendía eso al entorno, porque todo el mundo escuchaba mi apellido, Leonardo, y decía, ah, italiano, yo, no, 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 eso allá, por decirte, de Urabá, ¿cierto? Y más italiano que Leonardo no hay, pues, me explico, entonces, no, eso es de Urabá, de Ibagué, eso es allá de, hay un problema de Venezuela que se llama Boconó, que eso es de Boconó, que Boconó van a estar haciendo los Leonardo, pero mi mamá instauró eso, tan, tan clavado acá, que tú te lo crees, y lo defiendes a capa y a espada, entonces, la formación de la personalidad del individuo, creemos que solamente de los padres, no, también es lo que hace, por ejemplo, esos mamás y papás que meten a los niños en karate, para que cree disciplina, ahí va a llevar golpe y disciplina, ahí va a llevar otras cosas, ¿cierto? Pero a lo mejor esa es la creencia del papá, que las artes marciales son disciplina, pero también la cocina es disciplina, o también el voleibol es disciplina, o el fútbol, cualquier cosa, pero lo que cree el papá es lo que determina muchas veces la personalidad, y ahí es donde vienen los conflictos de la ruptura, el status quo, o de conflicto de roles, que cuando el niño se está encontrando con otras cosas, y tiene capacidad de decidir, usted pelea esa decisión, que un hombre, un varoncito de 13, 14 años, diga, mamá, es que ya, a mí me gusta bailar, yo quiero ser del cuerpo de baile de Chayán, y tiene 13, 14 años, y yo, por Dios, usted va a jugar fútbol, va a ser camionero, y va a jugar boxeo, no, mamá, porque yo quiero, yo bailo, a mí me gusta, entonces, ahí empezamos a confrontar los deseos de nuestros hijos, entonces, para cerrar tu pregunta, la personalidad definitivamente, se va construyendo como un edificio, y son muchos los albañines que intervienen allí, para construir esa personalidad, y nosotros, a veces como padres o madres, le damos, este albañil, hacemos el proceso de selección de los albañiles, este no interviene, este sí, este sí tiene cemento fresco, este no, hasta que el niño llega a una altura, donde dice, epa, papá, qué pena, pues yo sí voy a estudiar en esa universidad, o qué pena, yo sí voy a estudiar en ese colegio, o yo sí quiero ir para esa fiesta, ¿sí me explico? Entonces, creo que la personalidad, es un conjunto, es una suma de elementos, una suma de elementos, definitivamente. Vamos a ir a la línea, porque está Cristina con nosotros, mamá de Jerónimo, Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias, y mira, lo que pasa, estoy pues observando el programa, y quisiera hacerle una pregunta, pues a profesional, ¿sí? Yo tengo a Jerónimo de cuatro años, en ese momento está en el jardín, pero a Jerónimo lo hemos criado, pues sobre algunas pautas de, o sea, muchos valores, de cómo, a ver, me explico, de cómo tratar a los demás compañeritos, ¿sí? No peleando, no compartiendo todas sus cositas, él tiene un hermano mayor, y el hermano mayor, pues también ha hablado mucho con él, sobre esas cositas, ¿cierto? Somos una familia muy numerosa, de hecho hay varios niños, pero Jerónimo lleva ya dos semanitas en la guardería, peleando con dos amiguitos, pues, o sea, como en un contorno de insuriencia, pues en el momento, de hecho hubo una situación esta semana, que me dejó muy preocupada, porque le dijo a una de las compañeritas, que iba a matar a mamá, entonces, pues, me parece súper triste, porque a Jerónimo le hemos inculcado, muchos valores sobre el amor, y los buenos tratos, pues, con los otros compañeros, no sé ya en este momento, cómo seguirlo tratando, porque de hecho, le hemos, no lo hemos castigado, le hemos hablado mucho, y le hemos apuntado, pues, algo bueno en eso, que Jerónimo siempre nos ha contado la verdad, sobre lo que está pasando en el jardín, entonces, por eso, pues, como que tampoco lo que sigamos, pero ya realmente no sabemos, ni siquiera, cómo tratarlo de otra forma. Cristina, tengo una curiosidad, ustedes le preguntaron a él, qué quería decir con matar, para él, qué significa. La verdad, no, pero, si le dijimos, pues, que él aquí le había escuchado esto, ¿cierto? Entonces, lo que él nos contesta, es que, ellos lo dicen las personas malas, entonces, yo le digo, papito, tú eres un niño bueno o mal, y él me dice, un niño bueno, entonces, le digo, bueno, y entonces, ¿por qué le están diciendo esto a la compañerita? Ok, Cristina, está clara tu inquietud, y aquí veo, aquí, que está que se responde. Wow, son tantas cosas, pero yo creo que, principalmente, lo que lleva a un niño a pelear, o a confrontar, es el, que ellos todavía no están claros, en cómo manejar las frustraciones, es decir, un niño no sabe manejar, estoy rabioso, déjame respirar profundo, para conversar con mi mamá, o con mi amiguito, que me quitó mi juguete, no están preparados para eso, entonces, probablemente, a Jero, lo que hay es que acercarse, entender cuál es la frustración, con esos amiguitos, porque él se siente probablemente frustrado, que los amiguitos no le entiendan, fíjense, que está en una experiencia reciente, de dos semanas, en una socialización, un poco más amplia, entonces, él probablemente, su entorno, no se siente comprendido, no es que ellos lo entiendan, sino que él no se siente comprendido, eso en primer lugar, lo segundo, con el tema de matar, para mí, es las dimensiones, y los conceptos, con los que, no solo hablamos en casa, sino que escuchan en las pantallas, en cualquier elemento, y qué significa ser un niño bueno, y un niño malo, porque un niño sabe repetir, usted es un niño bueno, repita, yo soy un niño bueno, pero, ¿qué significa bueno? Bueno, es el que no habla de matar, bueno, es aquella persona, que no le pega al otro compañerito, bueno, es la persona de, y lo otro, que yo creo que es fundamental, es que, las preguntas, son una herramienta, muy poderosa, para transformar conductas, entonces, si tú le preguntas al niño, ¿a ti te gustaría, que un niño dijera, que me va a matar a mí, como tu mamá, o como tu papá? ¿Te gustaría eso? Y ahí vamos a entender, primero, cuál es el concepto del de matar, pero segundo, él se va a sentir, en el lugar del otro, y probablemente empiezas, a restringir conductas, ese, no le hagas al otro, lo que no quieres que te hagan a ti, ayuda muchísimo para los niños, porque, es decir, a mí yo me acuerdo, una vez mi chiquita, sin darse cuenta, me acarició muy duro, y con las uñitas, me dijo, y yo dije, ay, y me lo volvió a hacer, porque le dio gracia, que yo reaccionara así, entonces, cuando yo le hice en el brazo, algo parecido, no se lo hice duro, pero le dije, ¿te gusta? y me dice, no, bueno, a mí tampoco, mi amor, entonces, ellos empiezan a darse cuenta, que qué cosas ponen al servicio del otro, y qué cosas reciben de los otros, entonces, yo creo que además, la crianza no es una fórmula, o sea, no es un switch de, ahora ya, a partir de ahora, él no va a decir, voy a matar a la mamá, no, es ser consecuente con eso, hacerle un buen seguimiento, y también, el rol del hermano mayor, el rol del hermano mayor, es fundamental, porque él va a hacer, lo que el hermano haga, no lo que el hermano le diga que haga, y eso es clave, entonces, si el hermano va y le dice, venga, repita conmigo, esa palabra no se usa, o lo, más que defenderlo, lo acompaña, porque el rol de los hermanos mayores, yo fui hermano mayor, yo tengo un hermano, con síndrome de Down, que es pequeño, o sea, pequeño no, tiene 30 años, yo 35, 32, yo 33, 35, y crecimos con tres años de diferencia, y él, yo era su defensor, pero también era su ejemplo, cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, ahí, ya no decía grosería, porque la repetía, o yo no, atacaba, porque la atacaba, cierto, entonces, creo que ahí, hay un tema clave, que identificar para la mamá de Jerónimo, con una línea bien delga, difícil manejo, porque no podemos cargar en el hermano mayor, toda la responsabilidad, además, entonces, es bien complejo, que definitivamente, no funciona en el mundo de hoy, para los niños y los jóvenes, que no funciona, yo creo que, una de las cosas que hoy, no está funcionando, definitivamente, es el, es el dejar pasar las cosas, o sea, el dejar pasar las situaciones, no, es que yo no lo regaño, porque hay que dejarle su creatividad, y su, y su forma de ser libre, el niño tiene que ser, la justificación, sí, la justificación de las acciones, para mí, eso no funciona, no funciona, porque, porque no es un castigo, ni un regaño, ni un golpe, es una buena reflexión, en el momento adecuado, y si la tienes que repetir 100 veces, qué pena, esa es tu labor de papá o de mamá, para eso tienes a los hijos, no, es que ya yo se lo he dicho mil veces, y le faltan un millón más, señor, porque no lo van a entender a la primera, solo que uno también, es ser humano, se frustra, entonces esa justificación de las acciones, no, es que él es así, él es así como, él es toconcito, y tiene la casa destrozada, no puede ser, no, es que él es hiperactivo, porque además, el pediatra lo diagnosticó, como hiperactivo, y él se toma, él se toma unos minerales, que yo le doy, no, no, usted le está, cuando en nuestra época, su mamá, el otro día mi suegra, mi esposa le preguntaba a mi suegra, mamá, cómo hacías tú, para calmar a los niños, en un restaurante, o sea, si estás sentado en un restaurante, comiendo, nosotros hoy le damos el iPod ahí, el YouTube, lo que sea, y mi suegra respondió, muy fácil, un tate quieto, como dicen en Venezuela, un pellizco, un tum bien dado, y usted tranquilita en ese restaurante, entonces al final, nosotros hemos ido, desvirtuando, el acompañamiento educativo, entonces, ¿qué nos funciona? Nada, el acogernos a lo que a nosotros como padres, nos da comodidad, eso es lo que nos funciona, lo que es cómodo para nosotros, no, mejor no juegues allá, ¿por qué? Porque a ti te da pereza parar, te ir a jugar con él. Y cómodo, qué más cómodo que un pellizco, una palmada, que quede... Ah, súper cómodo, muy cómodo, muy cómodo, pero creo que eso es lo que nos funciona, la justificación de acciones, el prelar la comodidad nuestra frente a la de nuestros hijos. Y en eso pecamos mucho de manera inconsciente, cada acto de los hijos lo estamos justificando, ante los demás, pero sobre todo ante nosotros mismos, para evadir todo lo que conlleva ese proceso de conciencia, y de ejecutar lo que aquí se habla en las casas, eso es bien complejo, pero bueno, allá tendremos que llegar algún día. Vamos a la pausa. A la pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas, en Paso a Paso. Tía, cuando yo sea grande, yo quiero ser un cazador. ¿Cazador? ¿Y eso? Sí, un cazador, para poder cazar a todos mis amiguitos en la iglesia. Un cazador, Carlos, a los cinco años ya tiene definido lo que quiere hacer. Cura, un cura. Vamos a la pausa, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¡Esto es un cazador! ¡Esto es un cazador! Con Matías y Sara y en nuestro mamar así le damos la entrada a nuestra práctica hoy que habla de un campamento muy pronto. Claro, como lo anunciamos al comienzo, todo este fundamento nace de la preparación de ellos como acompañantes y creadores de One Out, que es un campo de verano, podríamos decir, que aparece como opción ahora en Medellín para estas vacaciones de los hijos. Y que funciona desarrollando toda esta metodología de formarlos en valores a partir de diferentes actividades que no son además recreativas tradicionales, sino que le apuntan a la formación en valores. Empecemos por saber y conocer qué es One Out. One Out, sí, es un campamento, un campamento de verano. One Out más que un lugar, es un concepto. One Out significa familia, familia en el idioma maorí, pero es esa familia que eliges más allá de los padres, hijos o hermanos, sino esos amigos que son, como lo llaman aquí, esos parceros, esa gente con la que tú creces. Con parceros y amañados graduados, pasaporte medellínense ya. De una, entonces sí, One Out nace con el concepto de familia y One Out busca ser esa opción diferenciadora en el mundo de hoy para hacer actividades que están en contacto con la naturaleza, conociendo nuevos amigos, agregando valor y desapegándonos un poquito de lo cotidiano, ¿cierto? Eso es One Out, una forma de ser y de hacer diversión. ¿Y qué lo hace diferente? ¿Cuál es el enfoque para hacer diferente esa formación en valores a través de esas actividades? Yo creo que lo que lo hace diferente es el profesionalismo con el que se hace. A nivel mundial hay una industria de campamentos en el globo, ¿ok? Nosotros estamos certificados por la International Camping Fellowship, que es como la organización mundial que garantiza mejores prácticas de campamento en el mundo. Entonces, el hacer campamento, por ejemplo, en Estados Unidos hay 12 mil campamentos. Sí, yo decía ahora que es una tradición en el mundo. En Venezuela hay 200 empresas. Exacto. En Turquía hay 3 mil, en México hay 120 empresas de campamento. Entonces, en Colombia, cuando hicimos el estudio de mercado para entender que igual cómo ocurría ese fenómeno, hay dos campamentos, aparte de nosotros en este momento. ¿Y qué historia tienen los campamentos en ese contexto mundial como agentes, digamos, transformadores en valores? Total, todas. Como te decía ahorita, el campamento es un agente socializador, es un agente transformador de la sociedad. Un niño que entra a un campamento y sale. Yo, por ejemplo, empecé mi carrera de campamento a los 13 años de edad como campista. Y de ahí fui luego, pasé tres años de campista, luego fui guía, luego fui, perdón, subguía, guía, fui coordinador, fui director, hasta que fui dueño de campamento. Incluso pertenecía a la asociación, fui directivo de la asociación venezolana de campamento y era el miembro más joven de ahí. ¿Qué pasa en un campamento como Guanaua? Aquí que están empezando todavía no pasan la noche. Allá vamos, allá vamos. Hay tres modalidades de hacer campamento. Day Camp, que es el ida y vuelta de todos los días. Que así estamos ahora. Que así estamos ahora, para educar la cultura, para ganar credibilidad. Pero es todo el día. Es todo el día. Un día de actividad. Eso sí, no, un día no, una semana. Es un programa completo desde las 7 de la mañana que recibimos a los niños hasta las 5 y media de la tarde. Ocho, garantizado que lo entregan dormidos. No, pero dormidísimo, garantizado. Sí, nace como una solución esos papás. Me aprendí otra palabra, Paisa, que estamos a veces encartados con los niños. Encartados. Estamos encartados. Sinónimo de enchicharronado. Sinónimo de chicharron y del plus. Entonces, con los niños, porque hay muchas vacaciones y usted tiene mucho trabajo. Esa sintonía, Guanaua entra como una solución que agrega valor a ese problema. Y es una semana completa, de 7 a 5, de lunes a viernes, con todas las comidas, seguro médico, todo. ¿Qué encontramos los papás en términos de formación? Y ya detallamos un poco las actividades. O a través de qué actividades encontramos formación en nuestros hijos, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, va a subir la pared escalada una persona, un niño de 3 años, 4 años por primera vez, y tiene todos los amiguitos haciéndole la porra. Y él con miedo. Cuando ese niño logra vencer el miedo, lo venció en gran medida gracias a su tribu, que les está haciendo porra. Entonces, ahí hay trabajo en equipo. O de repente, cuando se juega Ultimate, el Ultimate, aquí en Colombia es un deporte que se juega muchísimo, pero además es un deporte de comunicación y de valores, de no contacto físico, de no golpes. Entonces, fomenta más bien el relacionamiento, ¿cierto? Y así, en la cocina, la limpieza, dejar todo arreglado, cuando hacemos cocina, dulcitos o lo que sea, todas las actividades, no hay puntada sin dedal en el campamento. Yo creo que tiene un fondo y un objetivo. De hecho, nuestra filosofía dice que somos seriamente divertidos, seriamente por los papás y divertidos para los niños. ¿Tenemos ejemplos concretos que hayan evidenciado ese cambio en la formación de los hijos a través de un campamento o de la experiencia en un campamento? Claro, total. Por ejemplo, niños que llegan comiendo cosas que jamás probarían en su casa. Leo. ¿Cierto? Mamás agradecidas. Mamás agradecidas por verduras o por un pollo, una carne, o por un jugo, o por no comer más allá de pastica, o no por más allá de pollito, los niños llegan comiendo. ¿Por qué? Porque se identifican con su grupo. Cuando se quedan de dormir, un niño que llega haciendo la cama a su casa por voluntad propia, los papás casi que nos piden acciones en el campamento, ¿cierto? Dicen, ¿qué le hizo usted a mí o no? Y eso es... ¿Tendió la cama? No, no, tendió la cama, arregló el cuarto, no hice grosería, porque tenemos, de hecho, un mata grosería en el campamento, que es un brebaje que uno se toma que es maluco, el que es grosería. ¿Cierto? Entonces, mil cositas van contribuyendo con eso. ¿Cuál es la escala de valores del campamento? Así, el principal valor que promueven y esos top 5, si pudiéramos decirlo. La escala de valores en el top 5, voy de 5 a 1, en el top 5 definitivamente es para nosotros el compañerismo, ¿ok? El relacionamiento positivo. Luego, subimos y es la inclusión. O sea, para nosotros es todos en el campamento, podemos ser quienes queramos ser, sin problema. De hecho, hace poco me tocó mencer Pumba del Rey León, disfrazarme Pumba, el director Pumba, ¿qué vamos a hacer? No por el físico, no vaya a creer, sino por otra cosa, ¿no? Pero en esencia me tocó ser. Entonces, la inclusión es muy positiva. ¿Por qué? Porque hay niños que entran en el campamento buscando, el papá le dice, no habla con amiguitos, métalo. Y entonces buscan, entonces buscamos hacer actividad inclusiva. El tercer valor para nosotros definitivamente tiene que ver con el respeto, el respeto al otro. Sí, el respeto a cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. El bullying, nosotros lo alejamos con respeto dentro del campamento, ¿cierto? El segundo, para mí, tiene que ver con el equipo. O sea, todo se puede hacer, si somos juntos, si somos más. ¿Trabajo en equipo? Sí, no, definitivamente. Pero el primero y no más es la integridad. O sea, nosotros, es la suma de elementos. O sea, usted ve a un guía, por ejemplo, jóvenes universitarios de las universidades de este país, de esta ciudad. Usted, si usted tiene piercing, usted tiene tatuaje, nosotros no se lo mostramos a los papás. Usted no ve a un guía del campamento con una camisa de guanahua en el Yera, pues es de rumba. Porque nosotros no fomentamos eso, ¿de acuerdo? Entonces, la integridad para nosotros es el valor toque. ¿One Now ya empezó? Sí. Son cuatro semanas. Si ofrecen, pues, no es que van a ir las cuatro semanas, sino que uno puede elegir entre esas cuatro... Ya tenemos niños las cuatro semanas inscritos. Ya hay niños inscritos las cuatro semanas. Pueden seguir las redes de One Now y llamar al teléfono que está en pantalla para que los cinco primeros que se animen, pues, les ofrezcan un súper descuento por cuenta, pues, de haber estado acá en paso a paso. Y pueden seguir, además, las redes sociales. Ahí se van a hacer una idea más clara. Leo ya... Sí, One Now Camp está aquí en Instagram y muy chévere. Le da ganas... Además, para los niños es fabuloso. Deberían de hacer uno para los papás. ¿Qué hay para nosotros? Para los papás, porque las actividades son muy chéveres. No, y ahorita One Now, como es familia, estamos haciendo muchos eventos de cierre de año para empresas, donde van los papás con sus hijos. Y la empresa ya está tocando a la familia. Entonces, hay actividades padres e hijos y todo. Entonces, alcanzamos... Arroba One Now Camp. Arroba One Now Camp y www.oneowcamp.com.com. Ahí vamos a estar. Y ahí estuvo saliendo, pues, el teléfono en pantalla para los interesados. Me pareció una opción muy bonita en medio de tanta oferta consumista que se avalancha por estos días en la ciudad. A compre, haga, invierta, traiga materiales aquí, materiales allá. Quiero sacarlos un poco de ese contexto a que llenen su vida de recuerdos, a que se conecten con la naturaleza y, sobre todo, fomentados en los valores. Felicitaciones y gracias por traer esa apuesta a la ciudad. No, gracias. Fue a nosotros un honor que nos reciban y, bueno, poco a poco vamos construyendo ese mercado de campistas y de personas que oyen su hoja de vida cuando crezcan, puedan poner que pertenecieron a un campamento. Genial. Bienvenidos. Gracias, encantado. Esperamos que siga amañado. Gracias, Moni. A ustedes, chao, y gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Chao, chao. Chao. Chao.